Música Estamos hoy en Alcobenas esta tarde, aquí en la puerta de un hotel de esta localidad Y estamos con Luis Neira, que es miembro de esta asociación Abicae y de la candidatura alternativa Construyendo Futuro Bueno, Luis, esta asociación se dedica a pleitear también con la banca, ¿no? Sí Y es una asociación de carácter social, o era, ¿no? Y vosotros os estáis hoy aquí concentrando porque hay montado una candidatura alternativa a la consulta directiva que hay Porque parece que, bueno, la asociación actualmente es como un poco un bufete de abogados Y no tiene un carácter participativo ni social, ¿no? Sí, básicamente esas son las condiciones en que se está desenvolviendo hoy la asociación La gente que está, la junta directiva actual, la ha vaciado de este contenido social Y es lo que nosotros queremos recuperar Creemos que la asociación es sumamente válida, ¿no? Como elemento de asistencia al consumidor Y de participación, básicamente, en la denuncia de las estafas sociales Que se han establecido y que han cometido la banca en general Y los oligopolios de consumo masivo Como las eléctricas, las telefónicas y todo esto Y que son carácter de denuncia también por parte de la asociación Lo que pasa es que la asociación ha terminado en... Hoy día es un bufete de abogados low cost, ¿no? Se ha perdido este carácter social y participativo Y poco a poco ha ido perdiendo socios Año tras año ha ido debilitando su posición como elemento de participación ciudadana Y entonces, visto lo que está pasando Con un presidente de ADICAE, el señor Pardo Que lleva gobernándola 30 años, ¿no? Con una seña de identidad que es el autoritarismo Y la prepotencia Hace unos meses, y por primera vez en la historia de ADICAE Un grupo de socios descontentos Hemos constituido una candidatura alternativa Que es Consumidores Constituyendo Centro La reacción, ¿cuál fue? La reacción del que tiene mucho que perder Y mucho que ocultar Expulsarnos ¿Las estés expulsados a día de hoy de la pandemia? Yo personalmente me han expulsado hace dos meses, más o menos ¿No? Y han expulsado a otros miembros de la candidatura La mayoría ha recibido cartas amenazándolos De que continuar en esa actitud También se tomaría en medida Y han negado En una democracia como la que vivimos El mínimo elemento que tiene un ciudadano Que es el derecho a elegir y ser elegido ¿A participar? A participar, a participar y a presentarnos Hoy día, ayer, hemos recibido la notificación Que la candidatura no ha sido registrada Ni admitida para que hoy estemos aquí Entonces, es un Congreso absolutamente viciado Viciado de contenido Con prácticas ilegales en todas las asambleas Para la elección de compromisarios Realmente un despropósito en toda regla Nosotros estamos aquí manifestándonos Nuestros compromisarios Muchos de ellos están dentro Y denunciarán esta actitud Y luego Este Congreso se decidirá Dada la cantidad La cantidad de ilegalidades Que se han cometido En todo el proceso De preparación En los juzgados Esta actitud solo beneficia a la banca Porque vosotros pleiteáis mucho con la banca En defensa de los ciudadanos Y cuando supuestamente hay un proceso de este tipo Que no es participativo Y frena que la gente participe más Que ha desfavorecido a aquellos que intentáis Como asociación Combatir, por llamarlo así Exactamente Esa es la situación Por eso queremos recuperar El sentido de la asociación Como herramienta de denuncia De un poder financiero Que normalmente se ha prestado A las mayores estafas sociales Que ha conocido esta sociedad Cláusula suelo Preferente Banquia Etcétera, etcétera Nosotros queremos recuperar Que no solo la gente venga a la asociación Para que nuestros abogados Traten su problema específico Cláusula suelo Lo que sea Que también Pero básicamente lo que queremos recuperar Como una herramienta de participación ciudadana Un agente social Un agente social Muy importante Porque no nos olvidemos Que hoy La fuerza de los consumidores Es fundamental En la decisión En la toma de decisión De la sociedad Frente a estos poderes Oligocorales Es fundamental Que los socios Estén comprometidos Y participativos No nos interesa Mantener un despacho Low post Queremos una situación Viva Social Que se pelee Que se manifieste Y que haga ver a la sociedad Lo que está pasando Pues muchas gracias Luis Y mucha suerte Y esperemos Que esto salga Positivamente Para vosotros Eso estamos Esperemos que podamos Recuperar la democracia Para el bien de todos Muchas gracias Bueno No nos interesa No nos interesa Gracias por ver el video